Un gusto como siempre poder compartir la palabra del Señor y hoy día yo tengo ganas de compartir con ustedes acerca de un concepto del que he estado conversando las últimas dos semanas con gente que trabaja conmigo, con las pastoras que de alguna manera salió a la superficie por situaciones por ejemplo de la pandemia no sé, a las mujeres les pregunto qué problema ha tenido con los zapatos porque pos pandemia meterse los pies en los zapatos y en los tacos para mí por lo menos ha sido una cosa difícil ahí recién estaba peleando con los zapatos y decía, uy debía haber puesto otro, debía haberme puesto chala no sé por qué, porque nos ha costado, porque yo todo este, casi dos años he andado en pura pantufla y zapatilla entonces volverse a meter ahí es complicado, es un esfuerzo y es un ejemplo súper simple pero yo no sé qué otra cosa le ha costado a usted, a lo mejor llegar a la casa del Señor porque nos acostumbramos a estar en línea, ¿cierto? los hermanos me dicen, pastora, no, no voy a ir, pero voy a estar conectada en línea así que aprovechamos de saludar a todos los que se quedaron en la casa y les bendecimos también y esperamos que reciban de la palabra del Señor pero también la reunión de mujeres me encontré con una hermana a la entrada que venía cojeando y le digo yo, ¿y cómo viniste con ese pie? me dice, pastora, me ha costado tanto reintegrarme a todos los cultos como antes que yo dije, coja y todo, voy igual a la iglesia, no me voy a quedar entonces yo veía una determinación de ella un esfuerzo por salir de la situación que la estaba tirando para la casa porque para las mujeres en algún minuto fue más complicado estar en la casa pero en otro minuto fue mucho más cómodo estar en la casa para quienes también tuvimos que trabajar online, ¿cierto? telemáticamente, era reentretenido porque uno podía estar en una reunión importante, en una audiencia, en algo y uno estaba vestida bonita de aquí para arriba pero para abajo estaba con pijama y pantufla ¿cierto? maquilladita, a mí me daba risa de repente llegaban los hijos y yo les decía no me vayas a sacar fotos para abajo porque ellos andan siempre grabando no, no me vayas a mostrar para abajo porque siempre estábamos así, en pijama o mi esposo que me daba risa cuando hacía las transmisiones porque se ponía buzo y camisa más de alguna vez se le asomaba un poquito pero nos reíamos, ¿cierto? pero era súper sencillo que una vez terminaba uno apagaba el asunto y podía irse a la cocina a comer a prepararse un té o a seguir haciendo lo que iba a hacer pero cuando ya tenemos que trabajar reintegrarnos a la iglesia nos cuesta un poco más de esfuerzo porque de partida tenemos que vestirnos completos segundo, tenemos que trasladarnos estar, ¿cierto? y cumplir con toda esta cosa sanitaria que también trae un esfuerzo y es una incomodidad pero gracias al Señor por todos los valientes y esforzados que han pasado esa brecha y están hoy día aquí y que durante todo el día van a estar llegando a la casa del Señor entonces en algún minuto decíamos queremos regresar y después decíamos no, pensándolo bien no queremos regresar pero el asunto es eso y hablábamos de un concepto que se llama zona de confort le suena, lo he escuchado antes, ¿cierto? y es eso zona de confort no tiene mayor relevancia y mayor explicación ni profundidad pero como a mí me gusta indagar encontré elegido de las definiciones que estaban en internet una muy simple dice que el concepto de zona de confort nace en los años 20 con la expresión popular en inglés americano off my comfort zone en español fuera de mi zona de comodidad y se usaba para referirse a la imposibilidad de ejercer un cargo o trabajo por estar fuera de su zona de confort la zona de confort en psicología se entiende como una zona mental un lugar mental donde no se tiene sentido de riesgo es decir un lugar de seguridad en el área del coaxin dice que la zona de confort es un lugar mental limitativo como todo lo que ya conoces y dominas como hábitos, rutinas, actitudes y comportamientos lo que limita al emprendedor y esta me gusta más es un poco más técnica dice que es un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y la ansiedad en su vida diaria utiliza comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo es decir cuando nosotros decimos sin moverme de mi escritorio lo conseguí fácil sin moverme de mi escritorio y de alguna manera están como en piloto automático todo marcado todo seguro todo fijo todo estable ¿cierto? es una zona que abarca lo conocido pero ese ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros porque está todo bajo nuestro control pero la pasividad y esto es lo que me llama la atención la pasividad y la rutina provoca apatía y vacío existencial impidiendo el crecimiento personal al renunciar tomar iniciativas que ensanchen sus límites de esa zona el bienestar que se siente en esa zona no es producto de satisfacción o orgullo personal sino de la ausencia de emociones negativas como la incertidumbre o la inseguridad al refugiarnos en nuestro entorno conocido bueno puede ser complicado entenderlo a simple vista pero ¿le parece interesante? a mí me parece súper interesante pero como nuestro fundamento no son las opiniones de Google ¿cierto? ni psicológicas yo quiero más o menos enlazar este concepto con lo que la Biblia nos quiere decir referente a esto porque nada nuevo y bajo el sol nadie ha inventado nada esto ya estaba en la Biblia y para eso yo quiero utilizar un ejemplo y la vida de una persona o la experiencia de una persona que este es Gedeón y vamos a leer Jueces capítulo 6 del verso 11 al 16 dice así y vino el ángel y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? y donde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿no te envío yo? entonces le respondió ah señor mío ¿con qué salvaré yo a Israel? he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre wow que lindo ¿cierto? y este mensaje le voy a dar el título a chiquillo que podrían ustedes haber pensado que se llama zona de confort pero no se llama zona de confort se llama ciertamente yo estaré contigo amén porque ese es el énfasis que vamos a dar hoy día este mensaje mire en este periodo de la historia del pueblo de Israel los madianitas los habían asolado los habían perseguido los habían matado venían de tiempo en tiempo y les robaban todos eso dicen los versículos anteriores de ese capítulo si ellos criaban ovejas cabra lo que fuera venían cada cierto tiempo y se las llevaban se las arrebataban y los dejaban sin nada así también con la cosecha con el trigo y con todos los beneficios era un enemigo poderoso fuerte tanto que ellos estaban escondidos en cuevas y vivían asustados por los madianitas y en este escenario se encontraba Gedeón que estaba dice sacudiendo el trigo yo no sé si usted ha visto esas imágenes cuando limpian el trigo y lo lanzan cierto y hacen que la paja vuele y que el trigo caiga porque es más pesado pero eso se hace en lugares abiertos en campo abierto para que justamente el viento el aire pueda limpiar el trigo y pueda la paja volar pero él estaba en un lagar un lagar es un lugar podría haber sido como un como un hoyo podría haber sido como un galponcito donde habían estos lagares para moler las uvas o las aceitunas pero era el lugar cerrado un lugar privado un lugar que no estaba al aire libre porque él estaba haciendo eso allí porque tenía miedo de los madianitas porque si lo veían cierto limpiando el trigo rápidamente se iban a dar cuenta que ahí había trigo iban a venir se lo iban a robar y los iban a dejar sin su provisión entonces este joven estaba allí bueno joven me imagino que era pero debe ser un hombre de cierta edad madura joven pero maduro cierto era difícil y también era humillante tener que hacer su trabajo en condiciones tan limitantes cierto a pesar de eso este hombre estaba dispuesto a hacer lo que le correspondía hacer y es donde viene Jehová dice que él se desciende se sienta debajo de un arbolito y lo mira y lo llama y siempre me ha sorprendido esta expresión que le dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente y el versículo que sigue expresa de que Gedeón no sentía que Dios estaba con él pero si Jehová está conmigo ah bueno también esto me revela de que él no se da cuenta que es Dios mismo hablándole en ese minuto porque se empieza a quejar de Dios con Dios entonces quien podría hacer una cosa así pero le dice bueno y si Dios está conmigo porque nos ha sobrevenido todo este mal como tú me dices que Dios está con nosotros y donde están sus maravillas de que me estás hablando o sea como diciendo de que me sirve que Dios esté o no esté conmigo y entonces yo creo que el Señor como que le da un salto a esa expresión como que no lo considera a lo mejor entendiendo lo que le estaba pasando de manera íntima cierto pero él le sigue diciendo le dice lo mire y le dice ve con esta tu fuerza y salvarás Israel de los madianitas no te envío yo como reforzándole que era él era Dios y que él lo estaba enviando entonces inmediatamente él vuelve a decirle cómo y le empieza a dar la lista de un montón de cosas reales y lógicas le dice pero cómo yo voy a mira en mi familia es pobre en Manasés Manasés también en una de las pequeñas tribus de Israel y yo soy el menor de la casa de mi padre él no le estaba poniendo excusas pobres él no le estaba diciendo no mira la verdad es que tengo una reunión con amigos yo pensé hacer esta cosa de mi vida yo quería estudiar una carrera yo quería hacer esto esto otro y realmente no tengo tiempo para servirte él no le estaba dando excusas pobres él le estaba mostrando su condición real le estaba diciendo oye señor pero mírame este soy yo tú me estás hablando a mí y muchas veces nos pasa así cuando Dios nos habla o nos llama o nos plantea un desafío o una visión nosotros miramos con qué ropa con de qué manera cómo cómo lo cómo yo podría hacer algo así me usará Dios a mí podrá fijarse Dios en mi vida podrá Dios darme la habilidad para alcanzar ese sueño qué ganas de hacer aquello o esto o de lograr aquello y esto otro qué ganas de vivir de esta manera o de esta otra manera ah pero eso no me toca a mí porque yo yo soy de acá yo soy de este otro lado yo vengo de una familia pobre vivo en una población no tengo muchos amigos poderosos no tengo recursos cómo Dios podría prosperarme cómo Dios podría bendecirme cómo yo podría alcanzar mi casa propia cómo yo podría alcanzar a tener un negocio propio no es complicado preferible que esté aquí dando gracias con el sueldo mínimo con el lugar que tengo tal vez chiquitito y seguramente esas cosas lindas que hablan en la iglesia debe ser para todos los demás pero para mí no porque esta es mi realidad y muchas veces hemos pensado de esa manera y yo quiero contarle que a nosotros también nos pasó eso cuando nosotros empezamos nuestro ministerio en la bandera yo siempre les digo nosotros no éramos pobres éramos paupérrimos éramos de los pobres pobres nosotros nos dormíamos con hambre a veces nos hacíamos los invitados donde algún vecino o amigo para poder almorzar usted debe no sé si ojalá no lo sepa pero si alguien llega a su casa a una hora inadecuada usted tiene que entender que necesita bendecir a esa persona entonces teníamos una iglesia de seis personas después de nueve después de quince después de veinte pero seguíamos estando en la población la bandera en el minuto que nos sentimos más prósperos fue cuando pudimos levantar una ruquita al lado de la casa en el patio en la casa que arrendábamos de tabla de tapa ni siquiera de tabla tinglada no sé si se usa ahora o no pero la tabla tinglada es la que va como enganchadita y la tabla tabla es la que es lisa nomás o sea de tapa nomás pero nuestros pisos eran de tierra yo regaba antes de cada reunión ponía papeles de diario lo afirmaba con una piedrita para que los hermanos se pudieran arrodillar a lo mejor usted no sabe esa parte de nuestra historia otro día se las voy a contar más largo otro día que traigamos hartos pañuelos para llorar todos juntos porque a mí me da pena y me pongo a llorar entonces de repente venía gente y nos hablaba y nos bendecía y nos profetizaba y nos profetizaba cosas así fantásticas fantásticas y reales total nos hablaba de una iglesia grande nos hablaba de multitud nos hablaba de radioemisoras nos hablaba de cadenas nos hablaba de que llegábamos a todo el país nos hablábamos que íbamos a alcanzar a miles y yo agachada y escuchando la oración yo decía que lindo el hermano como nos quiere que bonito gracias señor y yo me alegraba en el buen deseo de esa persona pero jamás nunca yo creí tampoco rechacé pero mi condición era tan pobre tan patente que era imposible ver lo que hoy día mis ojos ven era imposible no que no amara al señor pero simplemente era fuera de mi realidad no mi imaginación no alcanzaba para eso bueno le contara yo tantas cosas allí entre medio y aún en lo privado y ver como el señor nos ha permitido pararnos en su palabra y en su promesa es algo maravilloso es algo maravilloso y permítanme volver a la historia bíblica Gedeón le estaba diciendo cosas reales a Dios y le decía mira es imposible este soy yo este soy yo y entonces él vuelve a hablar y le dice y Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madianita como a un solo hombre entonces ahí él reacciona se da cuenta que es Dios y viene un proceso usted tiene que llegar a la casa a leer todo ese pasaje porque es maravilloso pero el asunto es que finalmente Dios se manifiesta y cumple la promesa y la palabra que le entregó a Gedeón pero Gedeón tuvo tuvo que creer tuvo que reaccionar y decir Dios me está diciendo esto a mí tuvo que luego ofrecer sacrificio tuvo que Dios le dio le dio la capacidad le dio las habilidades le dio la gente le dio la estrategia yo hablaba ayer con mi esposo y le decía mira este era un hombre que escondido estaba trillando el trigo que escondido estaba limpiando su grano y Dios no lo hizo solo un líder de personas porque para ser un líder hay que tener algunas características sino que también lo hizo un jefe militar un libertador lo capacitó de la nada porque él se veía pobre y pequeño a ese hombre pobre y pequeño Dios lo capacitó lo levantó lo ungió y lo puso por líder en su pueblo para librarlo y traer la bendición de Dios sobre ellos y cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestras vidas Dios hace eso mismo con nosotros Dios nos unge nos muda en otras personas nos capacita en otra persona nos hace nos hace grandes delante de sus ojos y nos da toda la estrategia toda usted va a tener que leer todo eso porque usted va a ver la estrategia tremenda que Dios le dio a este hombre mire y el otro ejemplo que le quiero mostrar está en Marcos 8.25 del 22 al 26 y habla acerca de un ciego vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y le envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea mire esto también me sorprende porque el señor se encuentra con un ciego en una aldea pero no lo sana allí sino que lo toma de la mano lo saca fuera de la aldea y allí ¿cierto? obra el milagro obra la sanidad entonces yo digo ¿qué pasó? lo sacó de su zona de confort porque ciertamente él era ciego y ciertamente él debe haber conocido cuántos pasos habían de un lugar a otro él podía moverse con una cierta libertad en ese lugar porque él era conocido seguramente la gente que vivía ahí también lo conocía y sabían que era el ciego de esa aldea por lo tanto a lo mejor lo ayudaban lo guiaban y le decían no ten cuidado no a la izquierda no a la derecha detente hay un hoyo ¿cierto? o simplemente por último se quitaban de su camino yo no sé lo que hace usted cuando se encuentra con una persona ciega pero yo por lo menos si no puedo ayudarlo lo que hago es quitarme y no estorbarle en el camino porque uno se da cuenta ¿cierto? que van con la varilla pero siempre él ahí iba a tener un apoyo una ayuda pero también una etiqueta porque él era el ciego de la aldea entonces no dice exactamente la Biblia ni tampoco lo dice en los comentarios de los cuatro que leí ¿por qué lo saca de la aldea? pero yo pienso que debe ser porque era un contexto inadecuado para obrar un milagro que era un lugar donde él tenía que salir donde la gloria de Dios no se podía manifestar ya sea por la incredulidad de la gente por esa misma zona de confort en la que él estaba tal vez porque él quería que el ciego demostrara confianza en él sin cuestionarlo a donde lo llevaba porque lo tomó de la mano y lo llevaba pero también sabe que confirma mi sospecha que el Señor le dice después que lo sana no entres a la aldea no vuelvas no pases por ella y tampoco le cuentes a nadie de la aldea de alguna manera ese lugar que seguramente era su zona de seguridad de confort para el ciego no le era favorable para el desarrollo y para el crecimiento y para vivir una vida en lo sobrenatural y y yo creo que muchas veces nosotros vamos a ser empujados por el Señor a salir de nuestras zonas de seguridad a nuestras zonas conocidas a nuestras zonas de confort vamos a tener que enfrentar el temor que nos da lo nuevo el temor que es arriesgarnos el temor que es salir tal vez de la casa de mi padre el temor que es iniciar un negocio el temor que me da cambiarse de trabajo sabe usted que hay personas leí algo algo muy interesante cuando yo empecé en todo lo que es laboral yo recibí una capacitación sobre cómo evaluar los currículum de las personas y los por qué y dentro de esa capacitación que les estoy hablando uff años años luz atrás decían que era importante revisar la estabilidad laboral del candidato que era importante saber que había estado cinco años diez años tres años en un mismo trabajo y por qué razones se había cambiado que eso era como importante ¿cierto? y daban algunos puntos que uno tenía que esforzar sin embargo hoy día la mirada en cuanto a esa estabilidad laboral es diferente si la persona viene de diez o quince años en un trabajo eso te indica que no es un buen candidato ¿por qué? dirá usted porque es una persona que no toma riesgos es una persona que se ha acostumbrado y que se ha mantenido diferente es que estuvo en la misma empresa pero que entró de junior que después fue vendedor que después fue jefe de área que después fue gerente eso es diferente pero que la persona se mantuvo en el mismo cargo durante diez años enciende alertas de que es una persona que no tiene una sana ambición y una proactividad de querer crecer de querer tener más de querer ser más y eso a una empresa no le sirve ¿por qué? porque necesitan gente que quiera crecer y las empresas siempre quieren crecer por lo tanto necesitan gente que esté inquieta que se esté moviendo y yo me imagino que hay muchos de ustedes que nunca más mandaron un currículum a ningún lado que generaron una experiencia súper enriquecedora en sus pegas que podría estar ganando el doble pero por quedarse en la seguridad de su trabajo no se ha animado a mandar otro currículum no se ha animado a enfrentar otra entrevista laboral no sé cuando nos dicen oye tiene que pasar una evaluación psicológica todos nos asustamos no sé ¿hay alguien aquí que no se asuste por una evaluación psicológica? los psicólogos pero todos nos asustamos y uno dice uy me va a encontrar loca se me va a notar ¿cierto? y nos asustamos pero resulta que el que evalúa está más loco que nosotros entonces no hay nada que temer usted vaya nomás con seguridad y confianza y diga los colores las letras las formas lo que vea el arbolito la planta la piedra no importa yo trabajo con psicólogos entonces hemos conversado y yo le digo ya ¿qué es lo que no hay que ver? ¿qué es lo que no hay que ver? díganme eso nomás porque después se me olvida todo lo que tengo que ver y me dicen no si finalmente eso no sirve de nada porque es una asociación porque es una evaluación porque esto usted tiene que ir tranquila porque va a depender también del entrevistador del evaluador y todo el asunto así que anímese 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 a crecer mire la zona de confort es un lugar donde tú estás estancado donde tú estás limitado donde tú no puedes desarrollarte donde no puedes crecer donde no puedes extenderte ya sea en hábitos en pensamientos en acciones en provisión es donde llegaste a un tope y eso lo ponemos nosotros mismos va a depender mucho de nosotros y de nuestra actitud para poder salir de allí ahora las preguntas importantes vienen ahora después de todo lo que le dije ¿por qué debo salir de esta zona tan agradable? donde yo no hago nada a nadie estoy feliz bueno ya se los dije porque en ese lugar no hay crecimiento solo estancamiento ¿cierto? nunca verás mejores tiempos si sigues en ese lugar no alcanzarás tus sueños si sigues allí no recuperarás lo que te arrebataron si sigues allí mire me queda súper poco tiempo pero voy a estirarlo recuerdo teníamos unos niñitos por cinco años en el hogar dos niñitos amorosos solo su padre permanecía visitándole y este hombre era un hombre que no era malo pero era simple era muy simple durante toda su vida vivió en una piezucha adosado a la casa de su madre y trabajaba en pequeños cositas nunca pudo tener los niños estuvieron cinco años nosotros gestionando todas las ayudas sociales todas las cosas nunca postuló al subsidio nunca tomó todos los beneficios sociales que no sé que cuando llegué que no me daban números que no me atendieron si fui señorita fui pero no podía y pasó el tiempo los años los años nunca nunca hasta que llegó el minuto en que encontramos una familia a quien entregarle a los niños entonces yo le expliqué a él le dije mire señor un hogar puede ser muy lindo muy bueno pero un hogar no es un lugar donde los niños deben crecer los niños deben crecer en una familia por lo tanto yo le pido que usted se ponga la mano al corazón y esté de acuerdo con esto esta familia quiere a los niños es una buena familia y está dispuesto a que usted los visite entonces vamos a ir al tribunal le vamos a hablar con la jueza y les vamos a decir y le van a preguntar si usted está de acuerdo y a mí me gustaría mucho que usted estuviera de acuerdo para no tener una causa contenciosa para ir contra usted sino que usted pueda estar dentro de este proceso y me dice ya bueno si señorita si verdad si yo los quiero pero mire y me dice pero y que pasaría si yo me ganara la boya gol un día me devolvería a mi niñito me dio tanta compasión porque él tenía sueños él quería pero nunca dio un paso real y concreto para que para que el sistema le pudiera devolver a sus hijos para generar un lugar de seguridad donde los pudiera recibir nunca nada entonces yo me eché para atrás y antes de quebrarle su sueño dije mire si ese minuto llega usted se viene rápido para acá me cuenta a mí y juntos vemos cómo hacemos la cosa qué le parece ya estamos señorita listo hagámoslo así entonces ya no sé cuántos años de ese día pasaron más de diez por lo menos y él nunca más regresó si él solo hubiera querido dar un paso más allá un esfuerzo más allá para poder alcanzar para recuperar algo tan preciado como tus hijos como tu matrimonio como tu vida si usted quiere restaurar su matrimonio pero cuando llega el marido no lo pesca para nada si el marido llega a la casa y no infla la señora y se siente y prende la tele y vive su mundo si no comparte si no vibra con lo que ella hace no vibra con lo que él hace si no se detiene un ratito a conversar a mirarla a los ojos oiga no va a recuperar nada eso va a ir a muerte pero usted tiene que salir es que a mí me cuesta me cuesta ser romántico me cuesta decir te amo no voy a preguntar a cuántos hombres le cuesta decir te amo no voy a preguntar pero si usted aprendiera a decir te amo wow esa mujer cómo andaría sobre nubes usted no está usted no tiene que mirar su esfuerzo usted tiene que mirar el resultado si usted está dispuesto a salir de esa zona de confort a hacer lo que o a decir lo que le cuesta créame se lo doy firmado se lo doy firmado en tres meses su vida familiar cambia créame simples palabras te amo gracias que rico está se está quemado está malo pero está rico yo sé que está malo yo sé que está malo yo sé que está malo yo sé que me descuidé con la olla con la cocina pero él dice que está rico pero yo sé que está malo pero qué estamos haciendo saliendo de esa zona de confort de eso que nos limita mire y un verso algo que me dijo mi esposo lo tengo aquí que me lo mandó por whatsapp cuando cuando Dios llama a Abraham para bendecirlo le dice vete de tu tierra esto está en Génesis 12 vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré pero la Torah agrega una explicación y dice asume el desafío libérate de todo aquello que te mantiene atado y accede a un nivel espiritual superior vete por tu propio beneficio sal de allí por tu propio beneficio extiende que dice Isaías extiende tu estaca porque levanta extiende tu carpa le dice porque te va a extender a la mano derecha a la mano izquierda eso es el deseo del Señor por eso yo debo salir de ahí porque el deseo del Señor es que yo salga de ese lugar que me limita que no me permite ver sus milagros sus maravillas su victoria Dios quiere traer milagros victorias maravillas sobre nuestras vidas en la medida que estemos dispuestos a esforzarnos y a salir del lugar donde estamos ahora esta es la respuesta y lo más importante como salgo y usted puede buscar en Google y yo también lo hice hice el ejercicio dice siete claves para salir de la zona de confort diez claves que es la zona de confort y como salir de ella y hablan pura lecera la única forma de salir de la zona de confort la entrega la palabra que leímos al principio que Dios le habla a Gedeón ciertamente yo estaré contigo ciertamente yo estaré contigo como salgo de allí escuchando una palabra creyendo una palabra caminando en una palabra lo voy a decir de nuevo como salgo de allí escuchando una palabra creyendo una palabra caminando en una palabra no hay ninguna clave solamente la palabra inspirada el rema de Dios sobre nuestras vidas el ruah de Dios el viento de Dios que nos va a impulsar es que nos va a hacer salir y saltar y sacudir y haga así y nos va a sacudir haga así pues eso y nos va a sacudir y vamos a decir ya deja todo lo que te ata y sal a un nuevo nivel porque allí es donde yo te quiero bendecir allí es donde yo quiero estar contigo allí es donde yo quiero que tú me conozcas allí es donde yo quiero manifestarme sobre tu vida allí es donde yo quiero llevar la respuesta que tú estás esperando los sueños que pensabas que nunca imaginaste que pensabas que era otro son para ti en ese lugar te los voy a entregar en ese lugar te voy a hacerte parar sobre mis palabras sobre mis promesas bendito sea el nombre del Señor póngase de pie aleluya 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 oye como les dije como les dije en un principio lo que yo nunca imaginé lo que mi mente no alcanzaba a procesar lo que no alcanzaba no, no, no era imposible el Señor me ha permitido vivirlo y verlo y palparlo y aun en medio de una pandemia el Señor sigue dándonos victoria y sigue cumpliendo su promesa no importa tu condición no importa el lugar donde vives no importa si tienes redes sociales de apoyo de capital social o no lo tienes no tienes no importa si conoces o no conoces hay gente importante el que pone gracia y favor sobre tu vida es el Señor el que te abre puertas es el Señor el que te capacita es el Señor el que está contigo es el Señor aleluya ciertamente yo estaré contigo aleluya gracias Jesús gracias Jesús permítame orar cierre sus ojos y diga Señor gracias 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 por tu amor gracias porque hoy me miras y me muestras que más allá de mi condición tú puedes obrar milagros en mi vida yo te ruego Señor que tú permitas que cada uno de nosotros podamos enfrentar nuestros temores y salir de aquellos espacios Señor que nos han limitado que nos han frenado salir de los lugares de seguridad Dios mío para poder avanzar en tu palabra para poder creer a tu palabra yo hoy día oro Señor para que los corazones y las mentes de estos que están escuchando sean abiertos Señor y tu palabra sea sembrada Dios mío en lo profundo de ellos y esta palabra venga a fructificar al ciento por uno en ellos Dios mío Señor y donde vayan y donde se muevan y donde piensen hacer recuerden que tú estarás con ellos que ciertamente tú estarás con nosotros oh Dios mío y en esa bandera y en esa palabra avanzar y creer hacer frente aquellas cosas que nos limitan aquellas cosas que nos atemorizan oh Señor en el nombre de Jesús yo declaro libertad sobre la vida de hombres y mujeres corto las cadenas que el enemigo ha levantado alrededor de su vida corto las cadenas de comodidad de seguridad de temores oh Dios mío corto las cadenas de baja autoestima Señor Dios mío gracias gracias porque a través de tu palabra entendemos que no necesitamos ser grandes porque tú eres grande que no necesitamos ser fuerte porque tú eres fuerte que no necesitamos ser habilidosos porque tú eres el Dios que todo lo puede y si tú vas con nosotros Señor todo eso va con nosotros lo único que necesitamos es que tú estés con nosotros lo único que mi vida necesita es que tú estés conmigo Señor gracias Dios gracias Señor gracias Señor te alabo y te bendigo te alabo y te bendigo porque tú eres porque tú eres maravilloso adore el nombre del Señor y dele gracias por lo que ha de venir dígale Señor sácame permíteme extender mis cuerdas y sácame del lugar de estancamiento permíteme creer tu palabra Señor y avanzar y sabe que no vuelva no vuelva al lugar de donde usted salió no vuelva al lugar donde lo habían etiquetado como borracho alcohólico mala madre flojo no sé qué pobre no vuelva a ese lugar porque nunca lo verán como la persona que usted hoy lo verán como esa etiqueta sino que continúe adelante salga le dijo le dijo Dios Abraham vete para tu propio beneficio bendito sea el nombre del Señor le dijo Dios 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 Gracias.